A ver, cuando llegó el comando técnico del profe Mendoza, como es habitual, solicitamos toda la documentación del comando técnico para poder empezar los trámites de inscripción. Según todo lo que pide Federación para poder dirigir tanto en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, durante esos días faltaban algunos papeles de algún miembro del comando técnico y, bueno, se vio de tratar de correr para subsanar y conseguir los papeles y durante los últimos días nos dimos con la sorpresa de que no íbamos a poder llegar en fecha y en forma para inscribir a ese miembro del comando técnico y lo conversamos con el profe Alexis. Alexis, intentamos, esto fue ayer, intentamos ver algunas opciones para que él pueda subsanar esto o trayendo a alguna otra persona o viendo cómo manejarlo. La verdad que el profe es una persona muy noble, muy de principios y él dijo que le parecía que primero su trabajo era con este comando técnico, que son gente de su confianza y que segundo, mientras solucionábamos el tema iba a perjudicar al club y que no lo creía justo ni con el club ni con los jugadores. Y conversando con él llegamos ayer en la noche a la decisión de que lo mejor era ponernos de acuerdo y él dejar libre el camino para que pudiera venir otro comando técnico. La verdad, los criterios de lo que necesita un técnico para dirigir en las distintas federaciones de Comebol no son las mismas. En Colombia no solicitan algunas cosas que solicitan acá en Perú, entonces ellos habían estado dirigiendo el año pasado en Colombia, han dirigido en Ecuador también, pero las nuevas reglamentaciones de la federación exigen ciertas cosas homologadas y una serie de documentos que no se han podido cumplir y el profe pensó y nosotros también que lo mejor era que si no podíamos tener al comando técnico completo y pudiendo lograr el total de sus funciones no tenía para él mucho sentido cambiar la conformación de su comando técnico.